Bueno mis hermanos, aquí estamos como siempre, mi nombre es Robert Muñoz del Ministerio de Cristo Libera. Soy por la gracia de Dios el director de este Ministerio de Liberación. Os vamos a aprender a cómo mantener la liberación, cómo mantenerse usted en victoria después que usted es liberado. Esto es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque de nada sirve que usted se ha liberado de demonios, de enfermedades y usted arreticó otra vez demonios, otra vez la misma enfermedad. No, entonces quiere decir que perdió el tiempo usted y la persona que le ministró liberación. Y si usted ofrendó, también perdió la ofrenda. Bueno, no perdió la ofrenda, porque de manera va a bendecirte al reino de los cielos de Dios. Pero hay que tener muy en cuenta de cuidar la liberación. Es muy valioso mantener la liberación. Es una de las cosas que siempre, ahora bien, la liberación se mantiene a diario. A diario, manteniendo las puertas cerradas. Es importante que usted tome conciencia de esto. Y es por eso cuando nosotros vamos a practicar liberación, le damos un curso, aunque sea pequeño, a la persona que va a ser liberada. ¿Para qué? Para que entre ese curso enseñamos cómo mantener la liberación, que es el cual este curso. Es importante eso, mantener la liberación. En Mateo 12, mismo Jesucristo hablando, Mateo 12, capítulo 12, versículo 43 a 45, dice el Señor. Dice mismo Jesucristo, cuando el espíritu impuro, o sea, el demonio sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y vos Jesucristo hablando sobre eso. Wow, tremendo, tremendo. Así que el enemigo va a procurar volver. ¿Ok? O de pronto ese demonio se fue, ya para el abismo, nosotros siempre le llamamos para el abismo. Pero los demonios que están por ahí alrededor saben, porque ellos saben. Digamos, el demonio del líder de la región sabe que había un demonio que se fue expulsado. Y le va a procurar enviar más demonios. Así que usted tenga mucho cuidado después que usted mantenga la liberación. Santidad es una de las cosas que el Señor nos exige. Santidad. Porque si santidad nadie verá al Señor. Entonces es importante usted cuidar esa liberación. Y por eso es que le vamos a dar unos pasos para que usted, para ayudarle a usted a que mantenga esa liberación. Es importante esto. ¿Ok? Incluso en Juan 5, 13, capítulo 5, versículo 3 al 15, dice. Y el cabeceo sanado no sabe quién es, fuese. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. ¿Te acuerdas? Esa persona tenía como 18 años, 38 años de estar esa persona ahí. Ahí, toda enferma ahí. El paralítico enfermo ahí. ¿Ok? Y Jesús te lo sanó. Bueno, Jesús se encuentra esa persona con el templo. Y Jesús le dijo. Mira que ha sido sanado. No peques más para que no venga, te venga alguna cosa peor. Así que hermano, es importante esto. ¿Ok? Entonces, aquí sin peambos. Vamos a usted decirle cosas que usted debe siempre hacer. Yo lo practico siempre. De hecho, todo cristiano debe hacerlo. Y para que usted, tiene que ser ofensivo. Usted no puede ser pasivo. Porque una persona pasiva, nada que ver. Un pasivo, un pasivo, no. No, no, no. Bueno, pasivo, cuidado que me escucha un contador. Porque pasivo es deuda, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio. Yo me acuerdo. Ok, ok. Entonces, hay pasos que nosotros debemos hacer para mantener esa liberación. Y eso es lo que usted va a hacer aquí, ¿ok? Primera medida, ok. Ok. La clave es Jesucristo. Esa es la clave número uno. ¿Ok? Usted tiene que amar y consagrarse a nuestro tesoro Jesucristo, su rey. Para tener que estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Usted, el centro es Jesucristo. No se ponga usted un santo tomado, no sé qué, no. Jesucristo es el centro para que usted mantenga la liberación, la roca. Jesucristo. ¿Ok? Eso implica muchas cosas. Número dos. Usted tome por hábito de orar constantemente. Es importante orar. Ahora bien, en la forma que nosotros oramos, ¿no es que se ora? No, no, no. Yo no hablo de ese tipo de oración. Oración de que uno, Señor, gracias por que te diga, Señor, protegeme, y yo no se va. Y tranquilo. O usted ora apenas a comer, a almorzar, a la comida y tal. Nada más. No, 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 no. Usted va a tener que aprender a orar con oraciones de guerreras. Y en los cursos enseña ese tipo de oraciones. De oraciones de guerrear. ¿Ok? Memorizar de guerrear. Usted destruye, en el nombre de Jesús, todo ataque del enemigo. Tan, tan, tan. Aunque usted no lo vea, usted lo destruye en el nombre de Jesús. Y luego expulsa a su demonio en el nombre de Jesús. Fuera de mi casa. Fuera de mi familia. En el nombre de Jesús. Demor, enfermedad, demor, miedo. Fuera aquí, en el nombre de Jesús. No tiene ningún poder, ningún poder que llegar a mi casa. Te vas en el nombre de Jesús. Te vas de mi casa inmediatamente para adentro, abismo, en el nombre de Jesús. Así que usted tiene que orar así, ¿ok? Usted ora vertical, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Tú eres santo, poderoso. Señor, ayúdame, tal, tal. Todas las cosas que nosotros siempre hacemos. Pero ahora es vertical. Bueno, demonios y demonios por escondidos aquí. Te me vas de mi casa en el nombre de Jesús. Fuera enfermedad, fuera dolor, lo que sea, en el nombre de Jesús. Fuera ruina económica, fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera ruina económica, fuera en el nombre de Jesús. Toda conjuro, rezo, para el maldición que lanzan contra mi familia. Destruyo el nombre de Jesús. Tan, tan, tan. Ese tipo de oración que usted debe hacer. Y en el curso que tenemos nosotros, y en la página de internet, y en los libros, se encuentra todas esas tipos de oraciones. Así que ustedes, es hora que ustedes se vuelven un guerrero. Un guerrero. No, usted no va a hablar. Demor, no sé por ahí, no, no, no. Tiene que hablar, es bobaja, pero vale con firmeza, con autoridad. Porque usted es autoridad. Usted le dio de Jesús, usted le dio de autoridad. Y hay que usarla. Y hable como autoridad. ¿Ok? Otra cosa que usted debe hacer siempre es que usted mantenga la música. Eso es escuchar música cristiana. Escuche música. Bóte toda esa música. Y tiene usted por ahí. Le mete esa música del mundo. Nada que ver. Nada. Ni que sus hijos cuide esa cosa del mundo en su casa. Nada, nada, nada. Usted cuide. Cuide. Porque si no pierde daño. Así que usted manténgase escuchando la música, la alabanza. O sea, incluso cuando yo crece en convertido, una de las cosas que me ayudó bastante fue la música, las canciones, la alabanza cristiana. ¿Por qué? Porque uno siempre ha convertido, o siempre, o incluso hasta convertido, siempre uno, pensamiento raro por ahí de demonios. Ya gracias a Dios, no supro eso. De demonios hay en la mente uno, siempre recordándole a aquella amiguita, no sé qué, no sé, cosas raras así ahí. Entonces lloró. Música. La música. Aunque sea un solo disco, yo me empecé a escucharlo, escucharlo, escucharlo. El disco se acababa y se iba sonando en mi sentido, en mis oídos. Escuchar siempre la musiquita. La musiquita se iba repitiendo, repitiendo. Y eso me alejó bastante. Así que usted, tengo costumbre que usted escucha la música de las alabanzas cristianas. Cristianza evangélica. Ese es claro, ¿ok? Ese es el número 13. Hágalo. Otra que usted debe hacer es, manténgase estudiando la palabra de Dios. La Biblia, mantenga, no la lea porque leela a usted. No, 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 no. Usted estudie la palabra y viva la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es importante. Cuando usted vaya a estudiar la palabra de Dios, dediquele tiempo, calidad a la palabra. ¿Ok? Quiere decir que, o sea, si usted va a durar 15 minutos, pero usted concentrado comiéndose esa palabra. ¿Ok? De tal manera, usted, por ejemplo, usted va a leer, de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo el que él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Usted la va a estudiar. Ah, entonces, Jesucristo, entonces, de tal manera amó Dios, o sea, que el amor de Dios, tremendo el amor de Dios, que el impulsó, el impulsó a enviar a su Hijo amado, Jesucristo, a su Hijo, a Jesucristo, para darnos vida. Y ahí, para el que cree en Él, tenga vida eterna. ¡Wow! Entonces, la clave aquí es Jesucristo. De esa forma, usted va a acercar el gusto, el gusto, el gusto a la palabra. ¿Ok? Aunque es un poquito, pero la verdad, la idea es que dure más tiempo. Más tiempo, ¿ok? Pero haga eso, por favor, ¿ok? Haga eso. Haga una pequeña, una pequeña aquí, una pequeña recomendación aquí, por favor. Sabemos que hay que ayunar, orar y estudiar la palabra de Dios, ¿ok? Por mucha gente le gusta más ayunar, no paran el tiempo ayunando, pero no están orando. O hay gente que están únicamente, oran, oran, pero no están estudiando la palabra de Dios. Y ahí hay un problema, porque mucha gente dice, no, estoy orando, pero no estudian la palabra de Dios. No, yo paro orando, paro orando, todo de nuevo, orando la hora, pero no estudia la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a salir palabra de vida de la Biblia si no estudia la palabra de Dios? La base es la palabra. Usted con la palabra, con la palabra, ya usted cuando ore, va a salir, va a sacar palabra de Dios. Va a decir palabra de Dios, va a hablar palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios, el que mora al cobijo altísimo, mora a la sombra onipotente. Usted está orando, guerreando. El que mora al cobijo altísimo, mora a la sombra onipotente. Está sacando palabra, palabra. Está orando, está sacando la palabra de Dios, ¿ok? El que también apoya al cobijo altísimo, está en el mundo, así que no te merece. Ya te va dando. Así, entonces es importante que usted, usted estudie la palabra de Dios, ¿ok? La palabra de Dios es clave, memorizar el versículo es clave, debe hacerlo, para que mantenga la liberación. Y es hermoso, es hermoso. ¿Ok? Otra forma que usted debe mantener la liberación es, hágase miembro de una iglesia cristiana de sana doctrina. Investigue esa iglesia. Averigüe esa iglesia. Porque hay muchas iglesias por ahí que están más enredadas. ¡Wow! Tremendo. Tiene que saber escoger, ¿ok? Una iglesia de sana doctrina. Y cuando digo, hágase miembro, es no que usted únicamente va a la iglesia, reciba el servicio y se va para atrás. Así como hace la mayoría de la gente. No, no, no. Usted, hágase miembro de ese. Usted participe en las actividades de la iglesia. Usted sirva en la iglesia. Hable con el pastor. Métase en estudiar escritológico o lo que sea. Métase en las actividades de la iglesia. Hágase miembro de la iglesia. Es lo que quiero decir eso, ¿ok? No solamente va a un domingo y se va para atrás. No, no, no. Usted sirva en la iglesia. ¡Uy! ¿Qué hay que hacer, ok? Entonces, es importante que lo haga. En ese ambiente usted lo va a mantener, lo va a mantener usted bien. Lo va a tener en un ambiente cristiano que hay ahí, pues. El enemigo va a ser más difícil, ¿ok? Entonces, a ese miembro, el que igual también sirve en la iglesia, que son dos cosas diferentes. Son dos cosas prácticamente igual. Hacerse miembro, servir en la iglesia. Eso debe hacer usted siempre, ¿ok? Otro que usted debe hacer es conviva con los hermanos de la iglesia. ¿Sabes lo que es convivir? No es que usted va a llegar luego a la iglesia. Por ejemplo, usted sirve en la iglesia. Hace su actividad y se va. No tiene ninguna comunión con los hermanos. No, no, ni se hablan. No, no, no hay esa afinidad. No hay esa hermandad. No, no, no. No, 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 no. Conviva. Si en la iglesia hay un cumpleaños, usted participe. Vaya ese cumpleaños, ¿ok? Si hay una actividad, una actividad en la iglesia. Vaya a la iglesia y, ah, comparta. ¿Veis que ninguno me saluda? Usted saluda a la gente. Entonces, eso usted lo va a meter en la actividad de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y eso es clave. Y eso te lo va a ayudar mucho a mantener la liberación. ¿Ok? Mucho. Bastante. Bastante. Otro que usted debe hacer es, ayude a ser libres a otros. Cuando usted aprenda a usted ser libre, una de las formas de mantener la liberación es ayudando a otros a ser libres. Es importantísimo que usted, por eso usted haga los cursos de liberación que tenemos nosotros. Haga los cursos. Aprenda para que usted ayude a otros. Familiares ayudo. Ayuda a gente. Ayúdate. Eso usted lo va a ayudar bastante a usted a mantener la liberación cuando usted ayuda a alguien más a ser libre. ¿Ok? Otro punto que usted debe hacer es, si usted dice, tanjante. Deje las malas amistades. ¿Ok? Esas amistades que usted da en el mundo, córtela. Principalmente, inicialmente, ahora que usted fue libre. Usted corte. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, incluso los cristianos tienen demonios, pero más este tipo de gente. Y el lenguaje que usan, un lenguaje, tú sabes cuál es el lenguaje que nosotros usábamos antes. Un lenguaje de ese chiste, no sé qué, de burla, no sé qué, cosas así, doble sentido. No, 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 no. Tiene que cortar. Tiene que cortar. Córtelas. El teléfono. Si en el caso del teléfono se cambia el chip del teléfono. Cámbelo. Principalmente por ahora. Tiene que usted cuidarse. Tiene que cuidarse. Métase. Tiene un cambio radical para que mantenga la liberación. ¿Ok? Eso es muy importante. Deja las malas amistades. ¿Ok? Tener sanas otras. Tener sanas amistades. Por supuesto. Deja las malas amistades, pero tenga otras sanas amistades. No es que usted corte la mala amistad y usted se queda aislado en su casa. No, no, no. Intégrase a la iglesia y trate de buscar sanas amistades. Que hable igual lenguaje de usted ahora de cristiano. ¿Ok? Que hay personas que odian el pecado. Gente sabia. Busca más gente con sabiduría. El que anda con sabio, más sabio se hace. Entonces, busque sabiduría. Ande con personas. Sí. Conviva con los hermanos. Eso es clave. Buscar personas a tener sanas amistades. Otro punto muy importante. Por favor, muere. Si cae. Porque hay tanto pecado que hay. Si caemos, si pecamos. Inmediatamente usted confiese pecado. Y pida perdón a Dios. Confesar. Pide perdón a Dios. Para no oportuno a los demonios de entrar. Y si el demonio entró ya porque los demonios entran en rapidez. Usted expúlselo. Si usted confesa el pecado del Señor. Si o si se aparta ese pecado. Se aparta ese camino. Le pide perdón a Dios por ese pecado. Ahora usted en el nombre de Jesús. Demonio. De mentira. Te va hacia el nombre de Jesús. Mi vida. Fuera. Te pido para entrar a Dios en el nombre de Jesús. Eso usted hágalo siempre. ¿Ok? Porque estamos, estamos decentes de pecar. Tantas cosas que hay en el mundo que uno te peca si no hace cuenta. Pero, pero, trate usted de evitar el pecado. Trate de evitar usted el pecado. Trate de evitarlo. Entonces, confesar es importante. Arrepentirse del pecado. Pero no espérete que mañana es la siguiente para uno. Usted de una. Porque los demonios entran de rapidez. Y ustedes lo van a atraer. Ustedes a la enfermedad lo van a atacar otra vez. Es importante esto, ¿no? Esto es clave, clave, clave. Que usted practique estos pasos que le dimos a usted. Y de esa manera usted va a mantener la liberación. Para la honra y gloria. Nuestro Señor Jesucristo. Le recomiendo. Tres cosas que le recomiendo. Vean de nuevo este video. Segundo. Vean de nuevo este video. Tercero. Sigan viendo este video. ¿Ok? Esta parte. Importante. Dios me lo bendiga. Les habló Roy Muñoz. Su hermano en Cristo Jesús. Director de este ministerio de bendición. Que se llama Cristo Libera Internacional. Nos encontramos en la página de internet. CristoLibera.org. Nos encontramos también en Facebook. Como Cristo Libera Internacional. Vaya ahí. Suscríbase. También estamos en YouTube. Suscríbase. Para la honra y gloria de Jesús. Necesitamos que usted aprenda. Se meta en esto. Para que ayuda a mucha gente. Jesús. A Jesús lo ama a usted. Y no quiere que ninguno. Ande atados. No. Para eso pagó un precio alto. En la cruz del cabal. Por nosotros. Para que seamos libres. Y andemos a libertad. Para la honra y gloria de Él. Así que hermano. Dios me lo bendiga. Y seguimos entonces nosotros. La otra conferencia. Recuerda que tenemos las conferencias. Tenemos las clases ahora. Tenemos los tres niveles de clase. Nivel básico. Intermedio avanzado. Tremenda clase. De que tenemos la liberación ahora. Conferencia tremenda. Que todo el mundo debe tenerlo. Para la honra y gloria de Jesús. Lo amo en Jesús. Se despide su hermano. Roger Muñoz. Bye.